¿Te gustaría ser la sensación de tus reuniones amicales, familiares o emprender un negocio rentable como la FIXA? Bienvenuto amigos FIXEROS, te saluda Maribel Flores Acuña, fundadora de la empresa Dulce Ventura, una empresa con más de 10 años de experiencia en el mercado. Hoy quiero invitarte a formar parte de la comunidad FIXERA en todo el mundo. En este curso aprenderás de forma 100% de práctica y sencilla los secretos para elaborar una masa extraordinaria. Además te enseñaré a preparar la mejor salsa casera. Por si fuera poco, aprenderás a preparar las pizzas más comerciales y deliciosas, que sorprenderán a tus comensales. Las pizzas ya están listas. Es tu turno para sacarlas del horno. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.